¡Pi! Vamos a contar del 1 al 5 ¡Si! Vamos a contar del 1 al 5 ¡Si! Y muy rápido estos números tu aprenderás ¡Muy bien! 1, 2, 3, 4, 5 ¡Que difícil! 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 ¡Cinco! ¡Basta Nilo! Vamos a contar del 1 al 5 ¡Muy bien! Vamos a contar del 1 al 5 ¡Ya lo tienes! Y muy rápido estos números tu aprenderás ¡Si! 1, 2, 3, 4, 5 ¡Que bien! 1, 2, 3, 4, 5 ¡Ya aprendí! 1, 2, 3, 4, 5 ¡Más rápido! Vamos a contar del 1 al 5 ¡Muy bien! Vamos a contar del 1 al 5 ¡Ya lo tienes! Y muy rápido estos números tu aprenderás ¡Si! 1, 2, 3, 4, 5 ¡Que bien! 1, 2, 3, 4, 5 ¡Si señor! 1, 2, 3, 4, 5 ¡Cinco! ¡Que rápido! 1, 2, 3, 4, 5 ¡Muy bien! 1, 2, 3, 4, 5 ¡Lo tienes Danilo! 1, 2, 3, 4, 5 ¡Aprendí Chapis! ¡Gracias! ¡Muy bien Danilo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! 1, 2, 3, 4, 5